El momento en que no, en que se nos olvide que estamos en medio de esta pandemia, el virus nos puede arrodillar como país y que no estemos contando la historia que estamos contando hasta el momento. Así que yo igual agradezco mucho todo el apoyo, todas esas palabras sentidas, todas esas personas que en este momento de forma consciente, de forma responsable están colaborando para que no tengamos ese pico totalmente, sería nefasto para nuestro sistema de salud y para nuestro país en general. Así que sigamos de pie, trabajando todos y todas en esta labor tan ardua, en esta labor de tanta resistencia, porque en realidad aquí es de resistencia, de todos los días levantarnos pensando en que estamos en medio de una pandemia y que tenemos que comportarnos a ese nivel de una pandemia, donde tenemos que distanciarnos en la medida de lo posible, manejarnos en burbujas sociales, no saludarnos de beso o abrazo, el hecho de no salir de la casa si alguien tiene tos o fiebre o algún otro síntoma de frío o gripe. Este fue el llamado que hizo el ministro de salud Daniel Salas este lunes, luego reportaron un aumento de 28 casos este primero de junio, un incremento que se da cuando se inicia la tercera fase de reactivación económica. Para este día son un total de 1.084 casos confirmados, con un rango de edad de 5 días a 89 años. 18 personas se encuentran hospitalizadas, 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 0 a los 72 años. A este momento se han descartado 18.431 personas y se han procesado un total de 26.974 muestras. En el caso de la región Brunca, registra 10 personas recuperadas por COVID-19. Pérez León mantiene 3 recuperados y 2 activos, Corredores 1 activo, Cotobrús 2 recuperados, Golfito 1 activo y 1 recuperado, Osa 2 activos y 4 recuperados y Buenos Aires no registra. El titular de salud hizo un llamado a evitar las aglomeraciones y lavarse las manos. El hecho de seguir protegiendo a las personas más vulnerables, los adultos mayores, tratar de siempre estar en contacto, que no se sientan abandonados, sino más bien redoblar el contacto, pero a través de medios virtuales, de más mensajes, de más videollamadas. Y el hecho también de estarnos lavando las manos cuando estamos en lugares públicos, no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos. Recuerden que algo tan fácil como tocarnos la cara y ya tocamos un objeto infectado o el que tiene el virus, ahí ya podemos llevar el virus a nuestras casas o provocar eventualmente asuntos más delicados. Así que por favor, abstengámonos de hacer fiestas, abstengámonos de activar lugares de reunión donde rompemos el concepto de la burbuja social, porque no es el momento. Vendrán momentos en que podremos todos volver a abrazarnos y volver a convivir como estamos acostumbrados con todo ese calor cercano de las personas, que yo sé que nos hace falta, pero en este momento estamos hablando de muchas vidas que están en juego, personas que queremos tener ahí después de que pase todo esto cerca de nosotros, así que mantengamos siempre esa actitud positiva y esa disciplina. El ministro afirma que para salir de esta situación se requiere el compromiso de todos.